Esta mañana decenas de comunicadores de diversos medios del país realizaron una marcha en repudio por el asesinato del corresponsal de prensa libre Danilo López y el de Radio Nuevo Mundo Federico Salazar. Los periodistas se manifestaron frente al Ministerio Público y después en una caminata por la sexta avenida del Centro Histórico hasta la Casa Presidencial. Exigimos que hay un claro respaldo de la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas y que les sean entregados los recursos necesarios para investigar los asesinatos, fue el mensaje de los comunicadores. En la protesta, Juan Luis Font mencionó que son claros los casos de amenazas en contra de los periodistas que investigan casos de corrupción. Las protestas también se realizaron en Mazatenango y Quetzaltenango para exigir justicia y esclarecer el asesinato. Marvin Tunches fue el periodista que sobrevivió al atentado del martes en Xuchitepeques y le aseguró a Publi News que el ataque fue contra Danilo porque el asesino se acercó directamente a él. Federico y yo fuimos víctimas colaterales, concluyó. Además, trascendió una información que generó mayor consternación sobre el caso de López y es que su esposa reveló que está embarazada y esperaba decírselo pronto.